Un Aja Tangana para todos ustedes, tu canal favorito en YouTube, Lucha Libre Online, Hugo Sabinovich. Una tarde con mucho viento aquí en Nueva York. Según Wrestling Observer, Shane estuvo envuelto en esa discusión entre Brock Lesnar y su padre Vince McMahon. Primero de recordarte, 20 de abril con AAA, la gira de la conquista en Tijuana. Guillén y Sabinovich narrando a través de la página Twitch. 22 de abril, todos los caminos que conducen a Guaynabo, ayudando y luchando por Gustavo. Todo lo que se recaude es para ayudar a Gustavo. Tremendas luchas en Guaynabo. Boletos a la venta a través de PRTicket.com y Santiago de Chile. Mayo 6, Wrestling Superstar, Superplex, tu empresa, Austin Aries contra Low Key Dream Match en Luxor Discotheque, producido por Hugo Sabinovich. No te lo pierdas. Mayo 6, Santiago de Chile. Boletos a la venta en Breaking Point y a través de UTicket.com. Le vamos de nuevo entonces con la noticia. Shane McMahon de momento se ve involucrado. Una discusión acalorada porque obviamente, según se reporta, Brock Lesnar se salió del libreto. Otra vez había abierto la cabeza de uno de los luchadores. Primero fue a Randy, luego a Roman Reigns. Muy furioso estaba Vince McMahon. Y puedo decirle cómo se pone Vince cuando está furioso. Él no le importa si tú eres gigante Big Show o Brock Lesnar. Si estás mal, te va a decir que estás mal. Y aparentemente Brock Lesnar le disgustó la manera en que la conversación se había tornado y tiró el campeonato cerca de la pared donde estaba Vince McMahon. Y Shane McMahon, su hijo, se lanzó sobre Brock Lesnar y tuvieron luchadores y oficiales que intervenir. Esto no es un ángulo de lucha. Esto ya es, en la vida real, una historia que pudo haber sido mucho más delicada. En ese momento, Shane se lanzó sobre Brock Lesnar. ¿Qué pasó después? ¿Cómo están los ánimos? Obviamente tienen que haberse calmado. El contrato lo firmó Brock Lesnar. Pero estamos hablando de gente muy importante, pero también con unos genios tremendos. Así que seguiremos reportando. Por ahora, Shane McMahon estuvo a punto de irse a las manos, a los puños, a ténganas sobre Brock Lesnar. Nunca creas que porque Shane McMahon no es un luchador como Kurt Angle o Brock Lesnar, de ese tipo de lucha de pistola que le tiene miedo a alguien. ¡Wow! Shane es tremendo. Sigue disfrutando de la mejor lucha libre del mundo en tu canal favorito de YouTube. ¡Lucha libre online! ¡A ténganas!